¿Se cocina un gran castigo al PRI en los estados? Ni un candidato a gobernador lidera encuestas. En los nueve estados que renovará gobernador, ningún candidato del PRI es favorito. Según encuestas, a menos de tres meses de la elección, la mayoría tiene el tercer lugar. Tal y como se encuentra el candidato a la presidencia, José Antonio Amid. En las elecciones de 2016, en medio de escándalos de corrupción de gobierno, el tricolor perdió siete de las doce gubernaturas en disputa. Ahora, Masip Caler y Grupo Reforma revelan que podría perder todas por las que compite. Actualmente, el PRI administra 14 estados. Podría perder dos, Jalisco y Yucatán. En 2016 se dijo que el PRI perdió, pero todos perdieron el mismo número de estados. Las campañas de gobernadores comienzan oficialmente el próximo 29 de abril. El partido tiene como candidatos en la Ciudad de México a Miquel Arriola Peñalosa. Chiapas, Roberto Alvarez Gleison, Guanajuato, Gerardo Sánchez García, en Jalisco, Miguel Castro Reynoso, Morelos, Jorge Mid Ocaranza, Puebla, Enrique Doger Guerrero, Tabasco, Georgina Truquillo Centella, Veracruz, José Yunes Orrilla y Yucatán, Mauricio Saúl Rivero. Pero solo Miquel Arriola y Miguel Castro han hecho pública su declaración patrimonial. ¿Qué sorpresas tendrá este primero de julio para el país?